¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Welcome otra vez aquí en JKC Live Y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión Para informaros sobre la última hora del mercado de fichajes Pero antes de empezar con esta noticia Quiero recordarte que si todavía no estás suscrito a este canal Pues te aconsejo brutalmente Que le des ahora mismo a la pestaña de suscribirse Y que activéis la campanita Para no que no os perdáis ningún solo detalle de la última hora De este mercado de fichajes Mercado Estival Que se está volviendo loco El Atlético, el Barça, el Real Madrid No paran de fichar, no paran de haber rumores Así que si quieres estar al tanto de que nos están reforzando estos equipos Dale a la pestaña de suscribirse Y bienvenido a la comunidad Vamos a iniciar este vídeo con el fichaje Prácticamente inminente de Trippier Quieran Trippier Hemos hablado en el anterior vídeo de fichajes Que ya habían pactado un acuerdo con el español Por hacerse con los servicios del central Mario Hermoso Ex del Real Madrid Y ex del español en esta última temporada Prácticamente Y están pues prácticamente cerrando el fichaje de Kieran Trippier Lateral derecho de Internacionalidad inglesa Un lateral que en mi opinión la temporada pasada Así que es verdad que dio una imagen Un rendimiento bastante gris Sobre todo la Champions League cuando lo he seguido Pero realmente me parece un lateral muy interesante Donde tiene prácticamente un guante en la bota Es muy bueno a balón parado Tanto de córner como lanzamiento de tiro libre lejano o cercano La verdad que tiene mucha calidad en sus pies Es un lateral que tiene bastante recorrido por la banda derecha Así que es verdad que insisto La última temporada de Trippier De lo que yo he visto no ha sido del todo buena Ha generado bastantes dudas Pero la cuestión es que el Atlético de Madrid confía En este lateral derecho para hacerse Y ya completar esa zaga defensiva Tras las marchas de Juanfran, Godín, Lucas y Felipe Y pues Vuelve a reinar este Atlético con Felipe, Renan, Lodi y un Mario Hermoso Que lo he dicho antes acaba de Prácticamente ficharse hace nada Pues ahora Kieran Trippier Formará esa pareja Bueno, esa medular de 4 Para el Atlético de Madrid de la temporada que viene ¿Qué opináis vosotros de Kieran Trippier? ¿Os gusta? ¿Nos gusta? ¿Creéis que ha acertado el Atlético de Madrid fichando a este jugador? Y el mercado se está volviendo loco en tema de fichajes Es por eso que te aconsejo Que no te pierdas ningún solo vídeo más de este canal Y si agradecéis que os mantenga informadísimos De la última hora del mercado Apoyad este vídeo con un buen like Cuidado Kieran Trippier Jugador interesante Jugador que tiene mucha calidad en los pies Y jugador que podría hacer muchísima pupa ¿Creéis que es mejor esta defensa que está creando el Atlético? Más que la anterior que tenía con Godín Jiménez, Filipe y Juanfran ¿Creéis que es mejor o creéis que es peor? Me podéis dejar en escrito en los comentarios ¿Cómo creéis que se está reforzando el Atlético de Madrid? Así que señores Para unas últimas noticias Espero que sigáis los siguientes vídeos Que seguramente habrán más noticias que comentar Un saludo Me podéis seguir en mis redes sociales JkcLive, tanto en Instagram como en Twitter Y ahora sí Nos despedimos Hasta un siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video